Bueno, saludos mi gente y bienvenida aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Suscríbete, activa la campanita, la alerta para que sepas cuando me voy en vivo para hacer un live y para que veas todos los reviews que voy a estar haciendo las próximas semanas de varias películas, series y por supuesto juegos de video. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete, comenta, comparte, porque hoy tenemos una reseña de algo que yo sé que muchas de ustedes van a querer ver próximamente y es que finalmente tuve la oportunidad de ver la película de Uncharted. Esta es la primera película de PlayStation Studios, que de por sí tiene un logo bien cool, lo subí en mi Instagram. El Giga947 como una animación para, básicamente como el trailer del estudio. Se ve súper cool, vemos muchos personajes de Jin Sakai y Aloy, muchas cosas. Pero la película nueva de Uncharted, que está llegando ahora el 17 de febrero en Puerto Rico, el 18 de febrero en otros territorios, pues básicamente tiene a Tom Holland como el personaje principal, Nathan Drake, y tiene a Mark Wahlberg como Sully. Victor Sullivan, que básicamente es el compañero de Nathan Drake en todos los juegos de Uncharted. También vemos a Chloe Frazier y a otros personajes que ya hemos visto anteriormente en la franquicia. Obviamente, para los que no conozcan de Uncharted, esto es bien similar a todo lo que tiene que ver con Tomb Raider, Indiana Jones, un explorador buscando tesoro perdido. Eso es básicamente la premisa principal de Uncharted, tanto en los juegos como en la película. En este caso, Tom Holland es un Nathan Drake un poco más joven, ya en sus comienzos como tal. Y pues vemos cómo conoce a Sully y cómo ellos se unen para formar este dúo, que obviamente más adelante va a ser el dúo principal de la franquicia. Tengo que decir una cosa, yo sé que siempre había una maldición con las películas de juegos de video que son fatales. Tengo que decir que la encontré entretenida, no es la mejor película que he visto en mi vida, pero yo creo que está suficientemente entretenida por no sentarse en el cine y disfrutársela. No tiene, yo creo que ninguna falla gigantesca. Hay algunos chistes que realmente como que no pegan. No que no pegan, pero no funcionan. La vi con una sala, en una proyección de prensa y otras personas... Había muchos chistes que decían, tratando de mantener esa dinámica entre los dos personajes, que realmente muchas veces no funcionó. La acción está muy buena. A mí me gustó mucho la interpretación de ambos personajes, tanto de Sully como de Drake. Pero ya jugando todos los juegos anteriores de la serie, que ya uno conoce un poquito más del personaje, tengo que decir que uno de los factores principales de Uncharted es el crecimiento de los personajes. Yo creo que para hacer la primera película, obviamente, no tenían el tiempo para poner... Sembrar todas las diferentes semillas de lo que eventualmente se convierte en Ethan Drake. Yo creo que en ese aspecto lo trabajaron bien, pero como ya estamos acostumbrados a los juegos, que tenemos tanto tiempo para poder vergar con los personajes e ir conociéndolo durante el transcurso del juego, pues se siente un poco incompleta. Podría decir que se siente un poco incompleta. Claro, nuevamente, no quiero decir que la película está mala, porque realmente no está mala. Está entretenida, me la disfruté, pero no es la mejor película que he visto en mi vida. O sea, el potencial que tiene esta película yo creo que no llegó ahí, pero sí es una película entretenida que vale la pena ver si te gustan las películas de acción, si te gustan estas películas de aventura y de estas personas de búsqueda de tesoro. Piensa en algo como las películas de National Treasure, Sahara, Tomb Raider, Indiana Jones, Pirates of the Caribbean, pues va básicamente por esa misma línea. Está igual de buena que algunas de las películas que mencioné. Quizás no tan buena como otras de las principales, pero aún así, yo pienso que vale la pena verla. Por lo menos para ver lo que podría ser el futuro de esta franquicia, porque yo creo que, igual que el primer juego de la serie, The Uncharted, que fue, demostró mucho potencial, y fue un juego decente, pero no era el mejor juego, o sea, no era un candidato para juego del año. Lo mismo pasa con esta película. Yo creo que poniendo las semillas de que es el personaje y dictando cómo va a ser la química entre Sol y Nate, pues yo creo que llega un momento, no es que se pone lenta porque la película tiene un buen pacing, pero sí, yo creo que no llega a ese nivel de ya estar bien acoplado a ambos personajes y tú sentirte que realmente son un equipo hasta bien ya en el tercer acto, finales de la película, pero pienso que tiene mucho potencial, porque los dos actores me gustan mucho, a mí Mark Wahlberg ha hecho unas cosas buenísimas, y a mí Tom Holland realmente desde que comenzó, o comencé a verlo en Spider-Man y lo he visto en otras películas, pienso que él tiene mucho talento, así que no pienso que, como les dije, no pienso que es una película mala, pienso que tiene mucho a su favor y tiene muchas cosas también que pues pienso que se podría mejorar quizás en una secuela, o sea que ojalá por lo menos leen la oportunidad de hacer la secuela y puedan entonces brincar para ya una mejora en cuanto a la narrativa, ya salgamos de todo lo que tiene que ver con explicar quiénes son los personajes y cuáles son sus motivaciones y ya entrar básicamente a la carne de lo que sería la saga. Así que vamos a ver qué sucede, estoy curioso de ver cómo va a reaccionar el público, a mí me gustó y lo que les digo, o sea estuve entretenido toda la película, en ningún momento dije esto es una basura o no me gustaría verla, pero realmente tampoco es el salvador de las películas de juegos de video como mucha gente estaba esperando. Todavía vienen muchas películas por ahí, sabemos que en cuanto a PlayStation Studios tienen dos series en camino, la de Twisted Metal y también tienen la serie de The Last of Us que va a estar saliendo HBO y por supuesto también va a estar llegando más adelante una película de Gozo Tsushima que de eso realmente no sabemos mucho, pero yo creo que es un buen comienzo del estudio, es una película bien competente, entretenida y que tiene mucho potencial para crecimiento en otras entradas de la serie. Así que espero que la vean, espero que tengan, o si la ven por lo menos, que comenten y me digan qué pensaron de la película, qué pensaron de las actuaciones de Mark Wahlberg, también de Antonio Banderas que es uno de los personajes que está en la película, qué pensaron de Tom Holland como Nifan Drake, que sé que eso ha sido un poco controversial que lo escogieran a él, pero aún así yo creo que si eres fanático de la franquicia te vas a entretener. Una cosa que tengo que decir, que le encontré extraño, realmente no usaron casi la música de la serie, usaron música diferente y pienso que quizás eso le hubiera dado un toquecito extra, porque la música orquestral que tiene Uncharted, como muchos juegos que vemos hoy en día, carga mucho peso y aunque no conozcas de la franquicia, como quiera yo pienso que es una música que está bien escrita y funciona bien con el material, así que aunque se usó bien poquito, básicamente al final de la película, en dos o tres pedazos, no fue, no, pienso que pudieron haber utilizado eso mejor y considerando lo brutal que está la música de la franquicia. Así que bueno, eso es lo que pienso, es una película que yo pienso que está entretenida, si vas a verla al cine no creo que te vayas a arrepentir, pero tampoco es una película que tienes que, no creo que va a estar en tu top 10 de películas de todos los tiempos, para decirlo así, pero está entretenida y como les digo, tiene mucho potencial para el futuro, básicamente eso es lo que tengo que decir de la película de Uncharted, muchas gracias a todos los que están suscritos y los que se van a suscribir en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, esta fue mi reseña de Uncharted, que va a estar disponible en cines el 17 de febrero en Puerto Rico, y el 18 de febrero en otras partes del mundo, de parte de PlayStation Studios y Sony Pictures y Colombia, y ahora pues por supuesto va a estar en salas de cine, eventualmente estará llegando también en digital y videos caseros, no sé dónde va a estar en streaming. Así que mi gente, espero que se hayan disfrutado de este review, espero que le haya dado un poquito de luz de lo que es la película de Uncharted, y como les digo siempre, Corillo, muchas gracias por su apoyo, gracias a Monster Energy que también me tienen al día todo el tiempo, y por supuesto, gracias a todos ustedes y seguimos jugando.